Qué sinuoso, ¿no? Pero hay una cuestión. Si en vez de subir el IVA al 21% y el próximo día 1 de enero al 23%, lo van a subir porque todos los países rescatados lo tienen al 23%, se hubiera hecho simplemente un pequeño vistazo a lo que es cómo tributan en el impuesto sobre sociedades las empresas del IBEX 35, quizás alguien hubiera descubierto la sopa de ajo. Yo la descubrí cuando vi que a Bengoa con 245 millones de euros de beneficio su impuesto sobre sociedades es negativo, la descubrí cuando a Vertis con 1.044 tiene 250 millones de gasto de impuestos sobre sociedades y la descubrí cuando a ACS con un beneficio antes de impuestos de 1.290 millones de euros tiene un impuesto sobre sociedades que es inferior al 10%. La descubrí cuando vi que Ferrovial con 1.329 millones de euros tiene un impuesto sobre sociedades de 61 millones de euros, lo cual quiere decir que prácticamente no llegaría al 5%, y la descubrí cuando vi que Iberia o IAG con 542 millones de euros tiene un impuesto sobre sociedades negativo y con Iberdrola que con 3.454 millones de euros de beneficio antes de impuestos tiene un gasto por impuesto sobre sociedades de 549 millones. Pero sobre todo la descubrí con SACIR, que son números negativos, y con Telefónica que con un beneficio de 6.488 millones de euros tributa por 301 millones de euros. Simplemente, si a estas empresas se les hiciera tributar al 35%, la recaudación que ahora teóricamente se va a conseguir vía IVA se conseguiría a través del impuesto sobre sociedades. ¿Hay voluntad? No hay voluntad. ¿Y por qué? Pues porque si miramos los consejos de administración de todas estas empresas, en los consejos de administración están los excargos políticos del Partido Popular y del Partido Socialista y está la oligarquía financiera, y siempre son los mismos. Y si ahora empezamos a mirar en la historia de España, veremos que los que hay ahora son los que ya hacía 30 años estaban o sus padres estaban. Con lo cual quiere decir que al final el poder de España está concentrado en unas pocas manos que manejan muñequitos que son los que van poniendo en la Moncloa. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que de esta manera no vamos a ir hacia ningún sitio. Sigo ahí.